Cuántas veces la hice mía, bebí su amor, fue solo para oír Se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría Su alma mi salvación Fue su cuerpo mi delirio, su vientre mi camino Su piel mi adoración Tal vez le encuentre alguna vez, bajo el cielo junto al mar Tal vez la tuve que creer, para no volver jamás Tal vez la tuve que creer, para así poder soñar Con el pasado en que la amé Y que nunca morirá Y que nunca morirá Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de deseación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue Y al enfrenar El carro volvió y hasta el fondo Fue a dar Al vuelta dar Yo me salí Por un momento no supe de mí Muy tarde fue Hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al fin la abracé Y al besarla subió Después de un suspiro en mis brazos Quedó Al verme lloro Me dijo amor Ay yo te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé Y al besarla subió Después de un suspiro en mis brazos Quedó Porque se fue y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo tanto ser bueno para estar Romeando Sé que piensas malderte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí hoy en mi ciudad Y si solo tienes ganas de hablar con gusto Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perder, claro que se perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de paz Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopra en tu vapor, yo no te va a dar el rencor Claro que se perder, no será la primera vez Hoy te irá tu mañana, me iré Dios Ser un vencer de sol, pero el mundo no cambiará A que sin duda ocupe tu rubro Como tú quieras ver Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía que algún día la despedida de la tierra No, no eres un vencer de sol, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que me acuerdes de mí Adiós Que soy muy triste, soy, que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción, para que nunca olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir, lo sé yo No pude hacerte yo feliz, mejor Pero me llevo yo de ti, el amor que fue Dios en ti Busca mis hijos y no pienses más en mí ¡Ese es el hombre! ¡Ahí sabe la canelilla, coño! ¡Ah! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, échate para Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna No dejo de imaginar, no dejo de imaginar No deje de sonreír, pero no pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa, regalas tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida Empieza a sonreírte, hay un arte marino, vete a saber Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa ¡A que no lo puedo! ¡A que no lo puedo! ¡A que no lo puedo! ¡Qué es la cosa! Suavemente bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, besa, besa, besa un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequena, échate pa' ya Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Pensame, que yo puedo sentir tus manos Besándome otra vez, suavemente En ese coro, pensame en los ojos Yo puedo sentir tus manos, besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Yo quiero sentir tus manos, besándome otra vez Suavemente Suave, besa, 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 besa Suave, besa, 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 besa Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera, mil años te quisiera Sútilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas y eras fiera callada Fieras fiera callada Fuiste en mí un aprendiste galán, me quisiste atrapada Fuiste en mí un aprendiste galán, me quisiste atrapada Yo notaba que no te saciaba Yo notaba que no te saciabas, mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo Preparando el terreno, inventaba para armar tu jugada Y ya ves que en tu propia maraña tú quedaste enredada Te creías la reina del cielo por tus dones de vuelo Te encontrabas tan segura de mí que hasta me hacías sufrir Y ahora ves que en tu cruel vanidad se te ha vuelto valor Te haría brillar, brillar Ahora debes saber la verdad, que no quiero tu amor Ahora debes saber la verdad, ya no quiero tu amor Por no perder lo que tengo de ti, me he limitado a tu amor Por no volver a ser feliz, por miedo a quedarme solo Y no me importa que puedas decir Que soy yo siempre el pello Que nunca, nunca he podido vivir Lejos de tus labios rojos No me importa que siempre es contente Que yo soy el que insiste en tenerte Y soy yo, y solo yo El que te llama siempre el tema Y soy yo, y solo yo El que no puede dejarte jamás Y soy yo, y solo yo El que no puede dejarte jamás Y quizás allá en los desiertos Pues te quiero a cada momento Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que es todo y verdad en tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? ¿Por qué puede ser? Que al irle a nombrarme no cuesta a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Estoy feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue mi herida En prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Sé que no tengo veinte años Como esos que perdí Que mi vida se ha acabado Y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia Que los años me enseñaron Y que disfruto los momentos Cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos Se hacen blanco Que me cansé de caminar Que me cansé de bajar Tú has llenado ese vacío Que mi vida siempre ha abrido Y me han hecho soñar Tus veinte años Tus veinte años Me enamoraron Me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser Un lobo soñador Quisiera ser el dueño Es lobo soñar Tus veinte años Tus veinte años Yo quiero ser Un lobo soñador Porque contigo Eres descubriendo Nueve el amor Hoy me lloro Porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento Que me parte el alma Porque no está Ella no está Y no me importa Confesar mis penas Y que me importa Que vean mi dolor Yo estoy sufriendo Porque tú te fuiste Y solo estoy Solito estoy Cuando llegará ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará No me olvidará Eso es lo que espero yo Es que yo lloro Porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento Que me parte el alma Porque no está Ella no está Y no me importa Confesar mis penas Y no me importa Que vean mi dolor Estoy sufriendo Porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy Cuando llegará ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará No me olvidará Eso es lo que espero yo